¡Carajo! ¡Carga! ¡Carga mierda! ¡Lonios! Ah, perdón, es que estamos en pantalla ¿Cómo están gente de YouTube? Soy yo, el Nitróxido18 Y como pueden ver, esto es lo que está pasando actualmente con mi puta computadora de mierda Actualmente, no quieren ni cargar ningún puto video Por ahí se aparecen algunos proyectos que realicé Pero lamentablemente, miren como va el Wondrashare de todo el video No lo puedo creer Esto ya no es normal, chicos Ya no lo soporto definitivamente Pero... Miren, y se apaga esta porquería Ay, Dios mío, chicos Todo el estrés que tengo que sufrir editando un jodido video El que subí anteriormente, no sé qué pasó, hubo magia y salió Pero el que quiero planear y el que quiero subir ¡Madre! No se va a poder Así que, bueno Al menos esto resolverá sus dudas de por qué ya me estoy empezando a tardar en subir videos Así que, nada Me voy a la mierda un rato ¡Los veo después!